Para SACREA es muy importante esta alianza que tenemos con el museo, con el MIM, porque gracias a estas instancias permitimos que niños, niñas y jóvenes de otras comunas también puedan visitar este espacio y de esa forma generar espacios para compartir, para interactuar y para aprender más sobre las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad. Me gustó mucho el museo porque entretenido, tiene hartas partes de ciencia, mecanismos, es muy interesante la verdad, la parte que más me gustó fue el de la bobina de tela, donde se experimentaba con la electricidad. Lo que más me gustó de la visita del museo fue el área de agua, donde uno podía hacer distintas cosas con agua, podía jugar con las burbujas, hacer burbujas, te explicaban sobre lo que creaba una burbuja y sobre lo que estaba hecha la sintética de la materia. Nunca he ido a un museo, pero ahora me he dado cuenta que esto es lo mejor del mundo. La visita ha sido extraordinaria y de hecho esta visita la eligieron los mismos niños, niñas y jóvenes del Consejo de Secreta Pichidegua que se autodenomina Club Apañe. Así que lo han pasado súper bien, fue una elección de ellos y ellas, así que están maravillados. Gracias por ver el video.